¡Suscríbete! 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 Saludos, queridos radio lovers Aquí comienza Ley de Atracción MX Un programa de entrevistas a tus artistas favoritos Además, abordaremos temas de entretenimiento Tendencias, viajes, salud y belleza Tecnología, gastronomía, estilo de vida y mucho más Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¡Acompáñanos! Bienvenidos a un episodio más de Ley de Atracción ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Charly? Bienvenido Muy bien, hola, buenas tardes, corriendo pero aquí estamos Llegamos, justo a tiempo, empezamos un poquito tarde pero aquí estamos Saludos a Moisés que nos está pidiendo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos Radiolovers? Un día más con ustedes, qué padre Ya sé, ya tres sábados, qué rápido pasa el tiempo Febrero, ya llegó febrero, bienvenido febrero Ya estamos, el mes del amor y la amistad Diez días para San Valentín Este mes hagan mucho amor y amistad Muchas amistades Hagan el amor y no la guerra Así es ¿Cómo se festeja el amor? Queridos Radiolovers, ustedes saben Así es, muy bien, pues pasemos a las efemérides, sin más porque hoy tenemos un invitadazo Nuestro primer invitado presencial ya está aquí, está acá abajo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¿Y qué hacía allá abajo? Pues ahorita hay que preguntarle También quiero invitar aquí a mis Paulovers que tengo en este momento en vivo en Instagram Solamente voy a estar grabando cinco minutitos del programa Pero les voy a invitar a que pasen totalmente en vivo por Proyecto Radio MX Ahí podrán seguirme en el programa siguiente Aquí todos los que me están pidiendo saluditos Pásense para Proyecto Radio MX Y les voy a dar todos los saludos que quieran Saludos a mis dos fans que tengo en Facebook ¡Ah, muy bien! ¡Excelente! 3-12 Muy fieles Estamos totalmente en vivo Y pues comenzamos Hoy es el día mundial contra el cáncer Este 4 de febrero se conmemora esta fecha Con el objetivo de concientizar a la población sobre este padecimiento Y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad Este año el lema de la campaña es por unos cuidados más justos Muy bien ¿Cómo ven? Hay que hacernos Así es, esta enfermedad mortal que todavía no hay cura ¡Qué fuerte! Saludos a Pavel que nos está viendo por ahí Dice, hagan un programa en la playa ¡Ay, bueno! Pues que pongan la casa y con gusto Pues hay que preguntarle a Jorge aquí a los queridos operadores Si quieren ir con nosotros a grabar a la playa No creo que haya obsesión Amazon T, amiga, tenemos que ir a Amazon T Además tenemos quien nos patrocina el viaje Así es Tecuan y Tours Recuerden Tenemos a Tecuan y Tours Ellos hacen tours súper baratos Con precios súper accesibles Hacen tours a lugares muy especiales Y bueno, se la van a pasar padrísimo ¡Ay, aquí sonó algo horrible! Con cuidado Han de ser los zombies que están allá atrás Porque hoy también es el día del orgullo zombie El 4 de febrero se conmemora esta fecha El motivo de esta celebración es debido a que el 4 de febrero Es la fecha de nacimiento de George Romero Fundador de este género cinematográfico Con la película de culto La noche de los muertos vivientes de 1968 Por cierto, hay una exposición Nos queda aquí súper cerca Hay que ir, amigos En Forum Buenavista con El Exorcista ¿Te acuerdas que llegamos a ir a la de demonios? Y a la de... ¿Qué hubo más? Asesinos seriales Ahí está muy bueno En el último episodio de Forum ¿Quién se apunta de aquí? De mis Paul Lovers De los Radio Lovers Por allá hay que irnos todos juntos Claro, todos a Forum Y a patinar Que amo patinar Un reportaje ahí Sería padre Así es Sí, sería padre Y por último Es el aniversario de Facebook Actualmente Meta Que es donde estamos justo transmitiendo Recuerden, nos pueden escuchar Por Proyecto Radio MX Ahorita por el live de Paul Lovers MX Por Instagram, amiga Sí, por Instagram Pero lo voy a quitar en cinco minutitos Para que todos se pasen a Proyecto Radio MX Porque nos tienen que ver por allá Y también nuestro Facebook Live En Ley de Atracción MX Y síganos también en TikTok Y en Instagram También YouTube Ley de Atracción MX En todas nuestras plataformas Y bueno, este 4 de febrero Facebook o Meta Como se llama actualmente Celebra un nuevo aniversario Sin embargo, este año No es uno más Ya que la red social Cumple 19 años Parece extraño pensar Que este conglomerado Tecnológico dueño De Facebook, Instagram Whatsapp Y Oculorus BR Entre otras cosas Surgió en 2004 En una habitación De la Universidad de Harvard Como un medio digital Para generar vínculos Entre los estudiantes De aquella institución Y de hecho comentábamos Que ya como que ha Deteriorado ¿No? Ya muchos usuarios Se han ido a otras plataformas Depende de la edad Bueno, sí también Mi papá Pero Instagram Me entró fuerte Bueno, ahí síganos De todas formas En Jóvenes Creo que TikTok ¿No? Me imagino De ahí Instagram Es que Facebook Ya se convirtió más Un poco para señoras Que van empezando La tecnología Y dicen Wow, Facebook ¿No? Pero ya Ya ocupan más TikTok, Instagram Y demás Me incluyo Casi Facebook Aquí la prueba Estoy en Instagram En Live Pero Se ocupa más también Para cuestiones comerciales Facebook Claro De páginas De Me Gusta Radio Radio Y MX Que pues ahí estamos en vivo También personas que quieren hacer negocio Hay muchas nenes en Facebook Eso se mueve más en Facebook Las nenes Y justo acabamos de ir a una inauguración De Sueños Reborn Guapa Para que todos vayan a seguirlo por Facebook Y adquieran su nenuco Es tipo nenuco Es un bebé Muy bonita Demasiado realista Muy bonito Están hermosos Ahí vayan a mis historias Y ahí checan a los bebés Y también pues si nos quieren conocer en persona También vamos a estar Una convivencia En los stand-up comedy El día de hoy Hoy en el boom Boom stand-up comedy Vamos a estar en el boom stand-up comedy Van a grabar un comedy central por ahí Desde las 8 de la noche Y ahí por Ahí nos vemos Estamos invitados ahí Como prensa por ahí Entonces Ahí nos van a conocer Un ratito Para los que nos quieran acompañar Así es Perfecto Pues aquí ya me están avisando Que está en la sala de recepción Ya llegó nuestro invitado Entonces Pues Sin más Vámonos a un corte Para darle paso A nuestro invitado Se llama Adrián Ah bueno Vamos a continuar Aquí el operador nos está diciendo Él es el que ordena Entonces Síganos en nuestras redes sociales Recuerden Ley de Atracción MX Y Otras Plataformas Plataformas En todas las plataformas Y bueno pues Ya viene Se aproxima ¿Quién será? Hola 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 ¿Cómo estás? Estamos al aire? Sí No 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 Para nada Oigan Entonces los interrumpo Y los saludo Que la gente sepa Que no soy un majadero Arturito Qué gusto verte De verdad Qué gusto Qué gusto Ya tres años sin vernos Ya tres años sin vernos Ya 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 Pero bueno Bienvenido Es nuestro primer invitado presencial Déjame decirte Muchísimas gracias Qué padre Fíjense Miren justo Justo le estaba presumiendo a la gente Pero déjenme Díganme cómo es el Instagram Es ley Porque es que Ajá Ley de atracción MX Con razón Ley De Atracción Ahí está Uh Digo no Para que la gente que anda por ahí Pues este Pues que aproveche Que se conecte Llegué para acá No Oh sí 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 Muy bien Perfecto Bienvenido ¿Cómo están? Bien tu casa muy bien ¿Y tú? Muchísimas gracias No me los pongo O sí me los pongo Como tú No te quieras Si te quedas Si te quedas mejor Ah ya te te encanta la cámara Sí Yo no sé No sé Veamos Ahorita 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 Sabes qué Te voy a decir Más bien No sé si me quiero despeinar Claro Ah está bien Viene muy guapo el invitado Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Como Libra Los dos son Libra Ah mira Sí pero además Este es muy de esos Sí Pero te voy a decir Que es muy chistoso Que soy Libra Cada año Visiendo Solamente Ah porque Justo en la división De Justo en la división Soy del 23 Yo del 24 Ah Hay que petejar juntos Un pachangón Preséntanos al invitado No pues mejor que él se presente Porque teníamos como Publicamos en nuestras redes Cinco cosas Este Como para dar Pistitas De quién iba a ser nuestro invitado Ajá Pero pues mejor que él nos diga Quién es Cómo se define Adrián Cue Híjole Cuéntanos ¿Cómo se define Adrián Cue Está padre La verdad que está padre Poder definirse a uno mismo No presentarse a uno mismo Yo creo que Adrián Cue Es una persona Íntegramente Conectada Consigo mismo Es una persona Que Busca una evolución Constante Todos los días Por crecer Por ser una mejor persona Por ser un mejor ser humano Por ser un mejor artista Adrián Cue Es una persona Que ha trabajado Durante 25 años Por estar en este lugar En el que está hoy ¿No? Disfrutando de De una carrera Que me ha enseñado muchísimo Y que me ha dado la oportunidad De poder Hoy estar haciendo lo que hago Que es volver a la música Y Adrián Cue Es Una persona humilde Que Busca Seguir siendo humilde No importa Que suceda a su entorno Perfecto Wow Qué bonito Es interesante saberlo Porque todos tenemos Una impresión de ti Por Los que hemos tenido De mamila Dilo Ok Qué fuerte En la televisión Nosotros tenemos como una persona Alegre Energético Que todo el tiempo Estás como sociable Y demás ¿Qué tan difícil es para ti Tú que Como conductor de programas En vivo Aparte Que es también complicado Ya sé ¿Qué tan complicado es para ti En esos momentos Cuando no estás Del todo bien Porque tú sabes Que pasan muchas cosas Totalmente En ese momento Tú viste problemas personales Para seguir con esa energía Que tienes en la pantalla Mira La verdad es que Hay una cosa que ayuda muchísimo Cuando Cuando uno Dedica su trabajo A que otras personas Lo vean ¿No? O sea De pronto Yo siempre digo Este Los médicos salvan vidas Nosotros entretenemos gente Y aún así A veces tenemos Ese poder De poder conectar Y de poder De poder estar En la vida De la gente Entonces Cuando sabes Que tienes Esa posibilidad Cuando tienes Ese compromiso Y esa responsabilidad Sobre todo Porque El ser escuchado Es una gran responsabilidad Entonces Cuando sabes Que tienes Esa responsabilidad No te puedes permitir A ti mismo Llevar tu vida personal Al lugar En el que conectas Con los demandas ¿No? A menos de que sea De forma positiva Porque al final Creo que todos Y sobre todo Los artistas Nos construimos De lo que hemos aprendido De lo que hemos vivido Y de todas estas cosas Que tenemos interiormente Pero Pero a la hora De ejercer tu trabajo Creo que lo importante Es que logres Conectar con la gente Desde la alegría Desde el positivismo Desde la sonrisa Desde el amor Desde el poder Construir Y regalarle algo positivo A la gente Entonces Si Dicen Hay un dicho ¿No? Que el show Debe continuar No me importa Que es lo que pase Yo Yo vengo además De una generación En la que Mis maestros No dejaban De ir a trabajar Por Porque se les murió A un familiar Por ejemplo ¿No? Y si había función Tenían que dar función Entonces Ese compromiso De pronto Es muy fuerte Yo recuerdo Por ejemplo Cuando estaba haciendo Mi primer telenovela Súbete a mi moto Una vez Grabamos en Cuernavaca Entonces eran Unas levantadas A las 5 de la mañana Todos los días Para ir a grabar Entonces Era yo muy joven todavía Y un día Me quedé dormido Cosa que Difícilmente puede pasar Porque soy muy responsable Me quedé dormido Y ya las camionetas Ya se habían ido a Cuernavaca Y entonces me esperó Una camioneta A que yo llegara Y en el camino Nos quedamos dormidos Los dos Y nos volteamos Se volteó la camioneta En la carretera Cuernavaca La camioneta quedó Desecha Se rompió costillas Horrible Y el productor Me marcó Y me dijo ¿Quieres regresarte A tu casa? Le dije No señor Yo no tengo Un raspón encima Yo voy a trabajar Y llegué a la grabación A continuar con el trabajo Y ese compromiso Te lo da El saber además Que hay muchas Otras personas A tu alrededor Que también están Haciendo su trabajo Y que si tú no estás En ese lugar En ese momento Muchas de esas cosas No pueden ser ejecutadas Entonces también es un respeto Al trabajo de los demás Qué responsabilidad Es una responsabilidad Muy grande Y tú actúas Conduces Cantas Bailas Vendo tamales La actúas Eres el director ¿Qué te falta por hacer? Me faltan muchas cosas Muchas cosas Yo creo que además Justo todas esas cosas Que mencionas Que son cosas Que he ido aprendiendo A hacer en el camino Y que he tenido Yo empecé como cantante En Mercurio Y mi idea siempre fue Como yo voy a ser cantante Y ya está ¿No? O sea me voy a poner un escenario Y voy a cantar Listo Ya está Y de pronto Pasan muchas cosas Y la vida Te va decidiendo por ti Qué es lo que tienes que aprender ¿No? Y de ahí me fui a la actuación Y además He tenido grandes maestros Santulio Jiménez Pons Magda Rodríguez Son de estos maestros Que te jalan las patillas Y te paran en la esquina ¿No? Y a lo mejor Te dan Este Borradorazos En los En los De antes De estos maestros De verdad Que tenían una estructura De compromiso De respeto al trabajo De un chorro de cosas Bien fuertes O sea Arturito Conoció a Magda Y Y El El Todo lo que transmitían Estos grandes maestros Este Pues te llevan por un camino ¿No? En el que inevitablemente Todas estas cosas Que vas haciendo Y de pronto Pues conduces Pero tienes a Antulio Jiménez Pons Como tu primer director Y luego ¿No? Cuando Este Llegas a la conducción Tienes a Magda Rodríguez Este Y todos estos lugares Por los que yo he pasado Me han llevado al aprendizaje Al aprendizaje De hacer hoy Lo que quiero hacer Que es cantar Entonces ¿Qué no he hecho? Disfrutar de la música O sea Porque estuve ahí Porque así empecé mi carrera Pero Pero no tuve la oportunidad De disfrutarla Como la estoy disfrutando hoy Hoy lo que hago musicalmente El El pararme en un escenario Desde otro lugar Completamente diferente El defender Lo que estoy haciendo musicalmente Desde Desde todo el conocimiento Y desde toda la experiencia Que he tenido Es 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 lo que quiero seguir haciendo Entonces Lo que más te gusta Es la cantada Por Por mucho Disfruto todo Disfruto todo Porque insisto Todo es aprendizaje Y Es increíble La posibilidad De poder hacer todo Y hacerlo bien Porque además Me puedo jactar De hacerlo bien Claro ¿No? De saber que conecto Con lo que hago Y que Y que soy un buen actor Y que soy un buen conductor Y que soy un buen cantante Porque también está bien Reconocerlo ¿No? Porque eso también Te pone en otro lugar En el que empiezas A ser todavía mejor Porque si ayer era bueno Hoy quiero ser mejor ¿No? Entonces La verdad es que Hoy Hoy estar en la música Que es con lo que yo inicie Mi carrera Y que es lo que siempre He querido hacer Desde ese lugar Está bien padre Pero no Si mañana sale algo de conducción Y puedo compaginarlo Lo voy a hacer Y si sale algo de conducción Lo voy a hacer Este Estoy próxima A grabar un cortometraje Este La obra de teatro Se reestrena El 11 de febrero Este Muchas cosas Que la verdad es que No quiero dejar de hacer Pero quiero ser mucho más consciente Con lo que hago Y Y disfrutar mucho más Lo que hago No importa que sea lo que sea No te hacen casi ya Una sola cosa ¿No? Actor Sí Lo que te pongan Lo haces Totalmente Yo creo que Si El hilo conductor De todo lo que quiero hacer Hoy en día Es la música Y a partir de ahí Lo que vaya abriendo Ramificaciones Para hacer otras cosas Será maravilloso Pero sí El tronco común De todo esto Va a ser la música ¿Te vas a encasillar En un solo género O estás abierto A hacer colaboraciones Con otros Yo creo que Me encantaría Hacer colaboraciones Me encantaría Hacer muchísimas colaboraciones Yo creo que A ver El género El género es muy importante Y yo creo que Además Hoy la gente Que me pregunta Ay bueno ¿Y qué estás cantando? Regional Es como ¿Eh? ¿Región? ¿Cómo? O sea ¿Regional? Pero tú ¿Cómo regional? ¿No? O sea Pues así Regional Porque hoy Hoy el regional Tiene la posibilidad Y la apertura De matizar De muchos lugares De muchas formas ¿No? Sandra Echeverría Es un gran ejemplo De esta apertura De regional En la que En la que Pues soy una persona De ciudad ¿Sí? ¿No? Que tiene otras vivencias Y otra estructura De vida Y Y Y eso no significa Que no me guste La música regional ¿No? Que no haya crecido Con ella O que no la conozca O que no pueda defenderla Entonces hoy Hoy retomar la música Desde ese lugar Pues para mí Es bien importante Pero Pero esa Esa posibilidad También te da El poder conectar Con otros artistas Que también quieren probar Este 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 nicho ¿No? Y entonces No sé De pronto hacer Una colaboración Con Samo Me encantaría Que es muy amigo mío Lo adoro Lo adoro Lo adoro Y no lo he logrado Convencer Pero lo voy a convencer Próximamente De que De que podamos Hacer una colaboración Y Y ¿Sabes? O sea Hay muchas posibilidades Y muchas oportunidades Y yo estoy abierto a todas Ya escuchamos por ahí Tatuajes de Joan Sebastián Pero ¿En quién más te inspiras? ¿Quiénes son tus maestros En la música? Pues mira Este Este show Que estoy presentando Que tengo justamente El 14 de febrero Bueno En motivo del 14 de febrero Pero es el 16 de febrero Es una celebración A San Valentín Es un show Que estoy presentando Que estoy haciendo Que se llama Con Sombrero Ajeno Y que es un tributo A Joan Sebastián A Juan Gabriel A José José A Vicente Fernández A Diego Verdaguer A Rocío Durcal Este Y la idea es Es retomar Todos estos intérpretes ¿No? Que marcaron la música Que la Que marcaron La La forma de cantar La forma de conectar Con el público Desde contar historias Con la voz Y cantando Y interpretando ¿Podríamos decir Que ellos te inspiran? Sí Totalmente Es la música Con la que yo crecí Justo Justo al llegar Al Al género En el que En el que estoy hoy situado También fue Esa Esa investigación Sobre todo en pandemia ¿No? De que estás en depresión Y dices Quiero cantar Y entonces pones el karaoke Y Y yo Y yo me descubrí ¿No? Que es Que justamente esto Es lo que me hacía feliz Cuando Cuando yo me sentía mal Era como Pues voy a poner a Juan Gabriel Y entonces voy a cantarla de Abrázame Y entonces ¿No? Y Y de pronto fue como ¿Por qué no? La forma de desahogo Sí Al Marroquero ha cantado Canciones de Juan Gabriel Sí, claro Totalmente Y yo creo que Yo creo que además Es una música que se necesita Y que se Que Que se extraña ¿No? Que Que ha tenido Ha tenido como Un ligero abandono ¿No? Porque Los géneros Pues van teniendo Como sus booms Y yo creo que hoy en día La gente quiere volver a escuchar Grandes canciones Y volver a echarse Limón en las heridas Y Y volver a sentir el amor Y de eso va De eso va mi show Del 16 de febrero Justo estamos ahorita Viendo en pantalla Este Pues tu contacto Para que puedan comprar Boletos Este ¿En dónde vas? Con sombrero en mano Con sombrero ajeno Se llama el show Con sombrero ajeno Es un lugar que se llama Media Center Que está en minería En minería número 97 En la colonia Escandón Este Es un bodegón Donde se hacían Conciertos En la pandemia Se hacían ahí Streamings Este Entonces Ahí montan Todo mi escenario Y ahí montan Todo así A berrinche ¿No? De este Quiero Quiero las luces Akai La verdad es que lo estoy Disfrutando muchísimo Y vas a tener invitados Algo así Pues ahí en el público Sí Muchos invitados Yo creo que Estoy ahí preparando Algunas sorpresas Porque traigo otro proyecto Con los chulos Con los chulos Con Miguel Martínez Con Sí Con Alan Mora Y este Y con Fer Corona Este Nos juntamos Armar Armar también un showcito Que se llama Juntos por ellas Y estamos interpretando Solo 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 y exclusivamente Canciones De todas las grandes Intérpretes Mujeres Que Que marcaron La música regional Y la música grupera Como Selena Como Como este Límite ¿No? Como todas estas grandes Paquita la del barrio De esto ¿No? Entonces Este Andamos también por ahí Este Así que Que entren a mis redes sociales A lo mejor Y en una de esas Si se escuchan un palomazo En mi concierto De De estos grandes amigos Que Con los que estoy Con los que estoy haciendo ahora Este proyecto Este Pero Pero va a ser una noche Que no sé De verdad No se van a arrepentir Para que se echen el drink Celebren con Con la pareja Celebremos el 14 de febrero Exacto Y si Y si están despechados Que Que lloren Con un tequila También Va a haber amor y desamor Amor y desamor De todo Perfecto Pues vámonos a un corte Y al regresar Nos vas a contar también De tu obra Que vas a estrenar Este 11 de febrero ¿Por qué no nos casamos? Regresamos Oye, oye Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha La programación De Proyecto Radio MX Con Sentido Social Uh, la laja Chulada No se puede dar No se puede dar Lo que el amor Nos puede dar Encuentro Como la luna sobre el mar Una belleza que no te puedo explicar Nunca me pude imaginar Que unos ojos Me pudieran dominar Dijeras de tu nombre Y usted de donde viene Será el ángel De mis sueños Le daré toda mi vida Lo poco que yo tengo Será el ángel De mis sueños De mis sueños De mis sueños De mis sueños Y de mis sueños Como la luna sobre el mar Una belleza que no se puede explicar Nunca me pude imaginar Que unos ojos me pudieran dominar Y bueno, aquí en esta temporada siempre hay alguien que llega tarde Y ahora le tocó el turno a Barbie ¿Cómo estás? Muy bien, estoy llegando tarde por muchos problemas con el... ¿El tráfico? No, no hay tanto tráfico No, pero fue por una buena razón Hoy todos llegamos tarde, no te sientas mal por eso No, estuvo bien Rayando todos Estuvo muy bien Muy bien, pues bienvenida Aquí seguimos retomando nuestra entrevista con nuestro súper invitado Que es Adrián Cue Y te digo que se me vino a la mente una anécdota en Six Flags En Six Flags Nos tocó lluvia Fue el 25 aniversario de Azteca Que justo viene este el 30 ya Porque cumplimos el mismo año Y nada más por diferencia de meses Yo en abril y ellos en agosto Y pues bueno, por eso es que me acuerdo cuántos cumplen Cada cinco años nos vamos a Six Flags Y me acuerdo que estaba ahí tu mami, Mara, Carlita Y pues sabes hasta disfrutar de la lluvia Y ahí estuvimos súper a gusto Bueno, porque no pagamos también Sí, no, sí No sé que puedas saber Que en mí no fue tanto desperdicio Porque la verdad es que tengo que confesar que a mí los juegos... A mí tampoco me gustan Nos paseábamos y nos paseábamos No Mi hija estaba feliz Ella sí, ya que se andaba subiendo a todos lados Ya me subía las pastitas ¿Cuántos años tiene? Mi hija tiene ahorita... Va a cumplir 15 en febrero O sea, bueno, acaba de cumplir 14 Ay, no, sí, les encanta Adolescenta A ver si está No des ideas, no des ideas Yo también No, pero yo no lo disfruto Yo de verdad no lo disfruto ¿Ya ves? Me subo y cierro a nosotros Y yo también es una de María Sí, es una tortura Sí, 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 sí Estoy de acuerdo Cada quien Nosotros disfrutamos otro tipo de cosas Ahí no nos vas a sufrir Yo nada más voy a maldecir Me subo para sacar el estrés Pero no me... No lo disfruto No es algo que me divino Ay, no, tú te vas Te mando a ti Te mando este 30 aniversario a ti Yo me quedo con el kit Entonces, si no te gustan los juegos mecánicos ¿Qué deporte disfrutas? Mira, la verdad es que soy muy flojo para los deportes Curiosamente Cuando era chiquito además no me gustaban los deportes Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria El maestro de... Yo, imagínense que la única materia que reprobé en la escuela Fue educación física ¿Quién reprueba educación física? Adrián Cue Este... No sé, la verdad es que... Ay, pero eso déjanos a nosotros que no somos nada atléticos No, lo que... Llévemete al gimnasio Eso sí sería un colmo de alguien que estás... Lo que pasa es que, a ver Yo soy de ir al gimnasio, de comer bien, de hacer ejercicio Pero hacer deporte La verdad es que no, no, no soy muy deportista honestamente Entonces, este... Me gusta verlos, eso sí El fútbol americano en alguna época fui muy fan del fútbol americano Este... El fútbol, soccer no, no, no me encanta Evidentemente las olimpiadas y todas esas cosas Sí, me las he hecho todititas Pero, pero no, no soy, no soy muy deportista Puro gimnasio nada más Sí Aquí, Moisés Sánchez Y dice que cante, dice Cabezlic Sí, que cante Chicos, si lo quieren escuchar cantar Vayan a su concierto Dieciséis Dieciséis de febrero Sí, ahí va a estar Lleven al amante, a la esposa ¿Has practicado antes algún... Y yo, ¿has practicado antes algún deporte? No No, en algún momento viví un tiempo en San Diego Y en... Ya ven que allá en Estados Unidos En todos lados ahí, ¿no? Este, cualquier cosa Y entonces había como una cancha de tenis Y entonces yo dije Voy, voy a aprender a jugar tenis, ¿no? Ah Entonces me compré mi raqueta en el súper Y, ¿no? Y entonces... Y nunca la usé No No, la verdad es que... Sí La... Sí, la natación... ¿Y qué pasó con esa ratita? El baile Por ahí se quedó ¿No? También es un deporte ¿Sí? Sí, bueno, sí Sí, sí La natación... Le gusta cantar, ya nos dijo Sí, exacto Es un deporte también Las cuerdas son un músculo, entonces También los artistas A la hora de cantar tenis Súper todo Sí Y todo eso Sí, sí, sí Te vimos también en Quiero Cantar En la de Venga la Alegría Sí, me vieron Yo ya no te hacía en Azteca Y ve... Yo tampoco me hacía en Azteca Ni yo Y ya estoy Por eso no hay que decir nunca Sí No No La verdad es que estuvo muy divertido Cuando me hablaron para proponérmelo Me pareció muy divertido Yo estuve en la temporada Todavía estábamos en Enamorándonos Hace, no sé Que se llamaba La Academia de Venga la Alegría De hecho Y lo hice y fue muy divertido La experiencia fue muy padre Fue muy relajada Hice muy buenos amigos Este... ¿No? O sea, como que todo el entorno Era muy diferente Esta vez La competencia Tenía como Como un rigor Muy de competencia Lo cual está muy bien Pero Pero me estaba Absorbiendo mucho más tiempo Del que verdaderamente Yo podía Cederle Al proyecto Porque justamente Estaba yo preparando mi showcase Estaba a punto de irme a Los Ángeles A grabar unas cosas Este... Y entonces Fue La verdad fue muy Muy Torturante para mí Ok Sí Sí, sí No, la verdad es que no lo disfruté Porque Porque Digo, fuera de todo lo que sucedió ¿No? Fue más Más como un estrés Sobre un estrés Que verdaderamente Como esta Como esta energía De ay, sí Y echarle ganas Digo, obviamente Le echaba muchas ganas Pero Pero El estrés Era mucho mayor Y estaba yo descuidando Muchas cosas Que son muy importantes Para mí Entonces Preferí por eso dejarlo Te frustras cuando No disfrutas algo Totalmente Totalmente Yo creo que Yo creo que El error que cometemos Los seres humanos Es justamente Hacer cosas Por hacerlas Y sin aprender A disfrutarlas Yo creo que cuando uno Asume la convicción De de verdad Disfrutar lo que hace Lo hace desde un lugar Bien diferente Y entonces Empiezas a hacer las cosas Mucho mejor Sin ningún esfuerzo ¿Sabes? No necesitas esforzarte Por hacer las cosas bien Las cosas per se Salen bien Porque Porque la magia De disfrutar algo Tiene una repercusión Bien bonita En el resultado De lo que sea que hagas Entonces Justamente por eso Nunca he hecho deportes Porque como no es algo Que me fluye ¿Y a qué edad empezaste? ¿Te empezó a gustar Esta onda de la tristeidad? Mira Yo era Yo era Este Niño cantante frustrado Desde chiquito Porque mi mamá Cantaba Cuando era joven Mi mamá cantaba Y cuando Cuando se juntó Con mi papá Pues o sea Decidieron Que mi mamá Se convertiría En ama de casa Y que él iba a ser El padre proveedor Y entonces Nunca más Volvió a haber Como contacto Con el Con el núcleo Del arte Pero siempre Tuve como El gusanito De ¿No? Yo ponía a mis primos Con las baterías Agarraba las ollas De mi mamá Y entonces los ponía Y era la batería Y la escoba Y entonces hacía yo conciertos Siempre tuve como esta Como esta inquietud Y yo creo que como a los 15 años Verdaderamente era como una necesidad De querer De querer explorar El mundo De la música Particularmente Y fue cuando empecé Como a probar A grabar A poner pistas A pedirle a mi mamá Que me enseñara Cómo se cantaba Este Y Sí A los 15 años Desde los 15 años ¿Y cómo fue que entraste Al grupo de Mercurio? Ay Esa 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 anécdota Esa anécdota Esa anécdota Es bien bonita Como muchas de las anécdotas Que he tenido en mi vida La verdad es que Yo he tenido Grandes oportunidades De poder estar En lugares muy privilegiados En cuanto al Al éxito De De algo ¿No? O sea De pronto Lo primero que hice Fue entrar a Mercurio Que era un proyecto Que ya era muy exitoso ¿No? Que era uno de los grupos Más famosos En ese entonces Entonces Después Las telenovelas Y Y Al final Enamorándonos ¿No? Que Que es Lo más Inegable Que hay en mi carrera Este Aunque lo quieras ocultar No jamás 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 Al contrario Estoy muy orgulloso Muy orgulloso Porque además Enamorándonos Es el parteaguas Para que Para que mi carrera Y mi vida Hubiera dado La transformación Que dio Yo dejé de ser El del grupo O el de La novela O el Alan del Machos O Tepo de Señor Acero A ser Adrián Cue A que la gente Conociera quién soy A que la gente Pusiera atención En la persona ¿No? Entonces Enamorándonos Para mí es una Gran bendición Como lo han sido Todos los proyectos A los que he llegado Pero curiosamente Todos esos proyectos Siempre salen así Yo Mi familia Se fue a Monterrey Yo decido quedarme Tenía yo Estaba a punto De cumplir mis 18 años Y como mi papá No quería que yo Me dedicara a esto Yo dije Yo voy a cumplir mis 18 Y ya no voy a pedir permiso Entonces yo me quedo Y me quedé Sí me quedé Pero en la calle Pero me quedé Sí, sí Así Tal cual Como tiene que ser Muchas veces Para que uno pueda aprender Lo que necesita aprender Entonces Este Yo empecé modelando Y pues haciendo Un poco de lo que fuera Para poder subsistir Y conocí a Marcos de Joss ¿No? Marcos de Joss Que es un estilista Que fue muy Muy reconocido En alguna época Porque atendía a muchos artistas Y a muchas celebridades Y entonces empecé Hacía hacer desfiles Hacía hacer desfiles con él Y él descubrió Entonces yo fui a hacer audición Para Magneto 2000 Y cuando llegué a la oficina Este Me escuchó cantar Este Vio fotos Videos Etc Y entonces este Me dijo ¿Tú conoces a Mercurio? Y yo No O sea como No sabía si responder Porque iba a ser una ofensa Decir ¿No? O sea Como me pregunto Si conozco a Mercurio Y más con las pretensiones De ¿No? De querer dedicarme a esto Y yo pues sí Sí, sí Los conozco ¿No te gustaría más Entrar a Mercurio? Y yo dije Este señor se está burlando de mí ¿Por qué me dice estas cosas? ¿No? Se está jugando conmigo Sí Y yo pues sí Sí Por supuesto que sí Y entonces ya Fue cuando me dijo Me dijo Mira esto es muy confidencial Se van Dani Y se van Se van Héctor Y yo necesito sustituir Justamente el lugar De Quien canta ¿No? Y de esta personalidad Como 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 muy De adolescente Y yo Ok Me dijo Bueno déjame Voy a hablar con no sé quién Y no sé qué Te llamaré para hacer unas pruebas Este Y ya te avisamos Ok Yo me acuerdo que en ese entonces Tenía mi primer celular Que era de esos nokias Que matabas a alguien Si se lo aventabas De ladrillo Esos Esos ¿No? Y entonces salí de esa oficina Yo súper emocionado Me subí a un A un A un microbus Ahí en En periférico Y entonces Apenas me estaba sentando Y sonó mi celular Y fue como ¿Quién me llama al celular? O sea Esas cosas Uno las traía nada más de adorno Porque nadie te llamaba al celular Nunca Y entonces Sonó Y yo dije ¿Quién me habla? Y era Toño Pidiéndome que me regresara Entonces me regresé Y cuando me regresé Estaban ahí Alex Y Rodrigo Y entonces empezaron a hablar Entre ellos Como de Ah sí no Pero pues es que está muy alto Pero sí no A ver A ver quítate los tenis No sé qué Entonces no Y entonces a ver Párate Párate a un lado de Alex Y a ver A ver Rodrigo Porque Rodrigo es un tapón de alberca Chiquitito 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 Y entonces a ver Rodrigo Pero no Entonces pásate No yo no entendía Yo decía ¿Qué está pasando? Sí Rodrigo 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 si eres ¿Tienes albito? Pues ahorita ¿Ahorita? 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 No 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 sé O sea Poquito Pero sí tiene todavía Lo amo Lo amo Lo amo Pero sí Pues no sé Barbita Pues ahorita Ahorita te enseño fotos Ahorita te enseño fotos Y este Y Y ya Entonces de repente Me dijo Este Espéranos allá afuera Y luego salió alguien de la oficina Este Me llevaron a mi casa ¿No? En una camioneta Y este Me dijo Mañana pasamos por ti A las seis de la mañana Porque tenemos que ir a la disquera Porque tenemos que ir a no sé qué Y las fotos Y al día siguiente Yo ya estaba en Mercurio Entonces Era como O sea Al día siguiente Yo fui a A firmar A Sony Y en la tarde Tuvimos Tuvimos una Una conferencia de prensa Y unas fotos Para una gira Que hicimos en ese entonces Que era con una marca De chicles Que creo que ya ni existe La marca Pero este Pero Fue muy rápido Así De un día para otro Igual Enamorándonos también Estaba yo esperando Acaba de terminar Señora Cero Y estaba esperando A que me confirmaran Una serie que yo quería hacer Que era musical Y entonces me hablaron Para hacer el casting De Enamorándonos Y yo dije Conducción ¿Cuándo? Yo nunca he conducido Ay no Pero yo quiero la serie Pero es que yo estaba Machado a que quería la serie Porque era musical Y entonces Dije bueno Pues voy a ir Porque además Yo había terminado Señora Cero Y llevaba ya Casteado para esta serie Como cinco personajes Y no me llamaban Y no me llamaban Y no me llamaban Y no me llamaban Dije pues bueno Pues voy a ir a hacer El casting De este programa A ver qué Y en la noche Me habla la productora O sea Si sí Ya mañana estás aquí Y yo Pero cómo O sea Ya mañana Sí ya mañana Literal Carmen y yo Fuimos las últimas Dos personas Que castearon Y de un día Para otro Así de Pues empieza Ay Carmen es bien linda Es un amor Es un amor De ser humano Si la has visto Justo iba a ser mi madrina Pero estaba Sí 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 No pudo pero Sí claro que Claro que la veo La veo y hablo con ella Y este Ahí va a estar Para los que la quieran saludar Ahí va a estar El día del concierto Porque además Porque además No fue a los A los dos conciertos anteriores Entonces Entonces Ya Ya Literal Literal No y literal Ya me mandó Ya me mandó Sus boletos Ya compró sus boletos Así que Sí va a estar ahí Así que no se puede echar Para atrás Enrique Guerrero Dice saludos a Adrián Saludos Enrique Y habla en Loli Chicos Basta Ay no Ya ves Te falta en Lonely Aquí están diciendo Te falta incursionar No Pa' qué Si de todos modos En Instagram Me encuero lo suficiente Pa' qué Pa' qué gastan muchachos O sea Ah bueno Mejor Mira Mejor Mejor Lo que van a Lo que van a invertir En Lonely fans Mejor paguen su boleto Y vayan a verme El 16 Cantar Mejor en vivo Oh sí Oh sí Exacto Me pellizcan una chichi O algo Sí O sea Pa' qué los hago Gastar en OnlyFans No hombre No 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 Mejor 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 Denle like a mis fotos En Instagram Y ya está Y si lo ven en persona Es mejor chicos Así es Y también eres compositor Has llegado a componer cosas Sí Cuéntanos en qué te inspiras O en cuál es la persona Que le dedicas O le dedicas Es tu principal motivación Para escribir tus letras Yo creo que Yo creo que todo No hay un algo Yo creo que Cuando Cuando un artista Se dedica A querer comunicar Porque al final La labor principal De un artista Es comunicar ¿No? Entonces cuando tienes Una oportunidad De poder comunicar Desde el lugar que sea Ya sea conduciendo Actuando O cantando Y cuando decides Escribir ¿No? Como lo hice Por ejemplo Con mi obra de teatro No es como ¿Ahora de qué voy a escribir? Es más bien Como de Como estos momentos ¿No? Del ser De De querer hablar De algo ¿No? Hace poquito Este Estamos justo trabajando En una canción Que se llama El amigo de un amigo Que es una composición mía Y de Bruno Danza Y de Pablo Todd Que Que justamente Es lo primero Que he compuesto En En Tema Regional Porque antes de eso Este Pues Yo escribía mis canciones Pero más en rollo pop En rollo ¿No? Este Mi disco Es el loco Que creo que solo yo tengo Que se llama Uno lírico Que es de De pop electrónico La mayoría de esas canciones Son mías Entonces Depende mucho De De Lo que necesita Expresar y comunicar En este momento ¿Y cómo nació? ¿Por qué No nos casamos? Ahí va Cuéntanos más De esa obra Que tienes ahí ¿Cómo? Porque Sí El 11 El 11 de febrero El 11 de febrero En el teatro Silvia Pasquel Regreso al teatro Silvia Pasquel Porque ya Es una obra que tengo ya Desde hace ocho años Y Uno de los teatros En los que llegamos a estar Además del NH Y del Shola Estuvimos en el Silvia Pasquel En el foro Silvia Pasquel Y ahora regresamos Después de estar un año En el Teatro de la República Este A revivir Esta obra Desde otro lugar Porque Yo la escribí La escribí hace ocho años Como bien lo mencionas Arturito Y fue en el momento En el que mis papás En el que mis papás Este Decidieron separarse ¿No? Después de una relación Caótica Y conflictiva Y tóxica Y horrible De esas que uno No entiende Como O sea Que casi no hay No De esas veces Que uno dice O sea ¿Por qué no se separan? ¿No? Y ellos dicen Ay no es que no me separo Por mis hijos No, no Sepárate por tus hijos Claro O sea Por favor Exacto ¿No? Y después de que Les costó 35 años Darse cuenta De que tenían que separarse Este Yo estaba Yo estaba bombardeado De mucha información En ese sentido Porque una de mis mejores amigas También se estaba Separando Este Había como Como mucho Mucho de eso En ese entonces Y me surgió Esta necesidad De poder plasmar Como todas estas experiencias En una puesta en escena Que hoy lleva Ocho años En cartelera Que se llama ¿Por qué no nos casamos? Y que habla De De todas las estupideces Y banalidades En las que Nos perdemos Estando en una relación Y nos olvidamos Verdaderamente Del por qué Decidimos Querer compartir Nuestra vida con alguien ¿No? O sea De pronto Estamos tan preocupados Por cumplir Con las expectativas De mamá De papá De la familia Del trabajo De la sociedad ¿No? De tengo que casarme De tengo que tener hijos De cuántos tengo De cómo viven De que realmente Nos olvidamos De decir Yo qué quiero Yo verdaderamente Qué quiero Quiero estar casado No quiero estar casado Quiero tener hijos No quiero tener hijos Quiero viajar Quiero ser soltero ¿Qué quiero? ¿Con qué quiero ser feliz yo? Y entonces Planteo una Una dinámica De una relación En la que a través De la risa Mucha risa Vas reflexionando En dónde estás parado Qué estás haciendo Qué has hecho Y a dónde vas a ir a dar ¿No? Entonces retomamos El 11 de febrero Con esta puesta en escena Para que vayan Sábado 6 de la tarde De verdad Les juro Les juro que no se van a arrepentir No se van a arrepentir Porque además Es de estas De estas puestas en escena En las que Si no te identificas tú Identificas a tus papás O a tus abuelos O a tus cuñados ¿Sabes? Siempre hay un punto En el que En el que conectas con algo Entonces La verdad Que es Es una obra Que me ha dado Muchas satisfacciones Y ahora Voy a seguirla actuando Pero la idea La idea es Enfocarme mucho más En la dirección ¿No? O sea Yo la dirigí Pero la dirigí Desde Desde tener que también Estar allá arriba ¿No? Entonces Este Hay muchas sorpresas Hay un artista plástico Que es muy reconocido En México Que se llama Armando de la Garza Que es un Es un gran artista plástico Pintor Este Que 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 es de Monterrey Y que Que esta vez Va A A meter sus manos Dentro de Dentro de la escenografía De De por qué no nos casamos Y nos va a hacer una pieza Entonces Tener una pieza de arte ¿No? De De Almas De esas dimensiones Y de esas especificaciones En una obra de teatro Entonces También habla de muchas cosas Estrenamos próximamente En Guatemala Este Estamos preparando La misma puesta en escena También en Colombia En España Este Sí La verdad Es que Estoy viviendo Un momento Bien 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 Interesante Y bien Bonito En el que Estoy disfrutando Muchísimo De todo lo que estoy Haciendo Estás empezando Este 23 Con todo Mucho trabajo Estoy 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 empezando Este 23 Con todo De todo Con golpes Raspones Este Jalones de orejas Jalones de ¿No? Porque de pronto De pronto También se nos olvida Todo el aprendizaje Que tuvimos Unos años atrás ¿No? Es como Como ya pasó Y entonces Volvemos a tropezar Con lo mismo Y es como O sea De verdad ¿No te sirvieron Los dos años anteriores? Te encerramos Otro ratito ¿No? O sea Y Y cuando Cuando eso pasa Pues sí ¿No? Te das tus Tus cocasos Y este Y tus Tus tallones Y Y caes Y te deprimes Y Pero Pero también te ayuda mucho A A poder revalorar Que estás haciendo Entonces este Este 23 La verdad es que Viene con Con muchas cosas De mucha satisfacción De no olvidarme De lo que verdaderamente Quiero hacer De no olvidarme De lo que verdaderamente Soy Y que es lo que quiero Construir como artista Ok Muy bien Yo quiero Ah bueno Saludos a todos Mucho éxito Adrián Muchas gracias Muchas gracias Perfecto Dice Enrique Guerrero Que me felicite Por mi cumpleaños Adrián Ahora por la pandemia Encontré mi talento Escondido Que es la escritura Ya escribí varias obras Ah muy bien Hazmela llegar Que justo me pidió Ahí un videíto Ahorita Que grabamos Sí Una presentación Que está de cumpleaños El lunes Muy bien Pues muchas felicidades Que este ciclo Inicie con muchas bendiciones Y ya por último Antes de irnos Porque se nos fue El tiempo volando Yo quiero Te hablo mucho Ya sé Es lo malo De invitar a un conductor A un programa Ay sí Ya Le voy a reclamar A Magna Exacto Exacto Desde el cielo Si me está escuchando ¿Por qué lo trajiste Como conductor Y ya no me dejó Hablar a mí En mi programa Bueno ¿Cómo se ve Adrián Cuen? Tres años Te la puse Tres años Tres años Este Eh Mucho más firme Con sus decisiones Eh Con la misma realización Con la misma capacidad De poder disfrutar Y Y espero que más guapo Más joven Más mamado Este Y mucho más millonario Ok Muy bien Muy bien Tienes tus metas Perfecto Pues muchas gracias No muchas gracias Redes sociales Sí recuérdanos Por favor ¿Cuáles son tus redes? Adrián Cue O F En donde me quieran encontrar En todos lados Así Adrián Cue En menos a mi fan Si encuentran uno Avísenme por favor Porque no soy yo Antes para cobrar Regalías Dice Díganle que Lenina Lo está vigilando Saludos Ah La amo mi hermanita Mi hermanita Que más Ayer fue su cumple Y ya estás más vieja Felicidades Pues sí Un saludo a tu hermana A tu mami Espero que esté muy bien Y pues muchas gracias A todos los radiolovers Por habernos escuchado El día de hoy Nos esperamos El próximo sábado Ah sí Tenemos un regalito ¿Para mí? Sí Ah yo le dije Una sorpresa para nuestro invitado Un sorpresidente Antes de irnos Pastrocinador ¿Qué se llama? Candy Bar Ay a ver A ver A ver Tiene cosas tantísimas Ahorita lo van a ver Por ahí las vamos a estar compartiendo Si quieren adquirir algo con ellos A ti que te encanta el dulce Ay Miren Estas son las cosas Por las que Por las que Hago ejercicio Para aprender De comer esto Oigan Muchísimas gracias A Candy Bar Muchísimas gracias 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 Bravo Un aplauso Ahorita le tomamos una foto Sí por supuesto ¿Qué tal eres en los tiktoks? Belísimo Sabes que se me cerró la cuenta Desde hace tres años Y no la he podido abrir Porque no me acuerdo Cuál es mi contraseña Pero sí Ya sé Todo el mundo me reclama Y tiktok Y tiktok Ahí está Ahí está Les prometo que ya voy a regresar A tiktok Muy bien Pues ahí síganos Ley de Atracción MX Nosotros fuimos Arturo Carlos Bárbara Paulina Y nuestro invitadazo Adrián Cuey Nos esperamos la próxima Cuídense Adiós Muchas gracias por habernos escuchado Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y tiktok Como Ley de Atracción MX Te esperamos la siguiente semana En un nuevo episodio de Ley de Atracción MX ¿Y tú? ¿Ya eres un radiologer? ¡Yo!